Me gustaría escucharte qué deja la carrera de Julietsky Gurriel para ti hoy, si finalmente dice adiós, si finalmente dice adiós, antes que antes que antes que responda. Les voy a filtrar algo. Hablé con Julietsky y me dijo estoy más entero que el año pasado, me siento súper bien. Me dijo cosas que no les puedo decir porque es así, es un problema de acuerdos que tienen ellos, contractuales o lo que sea. Pero sí les voy a decir algo medio que filtrado. Los equipos que están interesados no están cerca de donde vive Julietsky Gurriel, pero ni de ni de broma. Están bien lejos. Así que yo siento bien difícil que Julietsky Gurriel a los 40 años de edad con chamaco, con familia, con raíces, con los niños yendo a la escuela. Veo bien difícil que Julietsky Gurriel retorne al béisbol. Está muy lejos de casa y uno está uno ya cuando empieza a echar raíces, uno quiere estar con los chamas, quiere ayudarnos a la tarea, quiere salir a correr con ellos patios. Es un poco complicado, pero bueno, qué te deja? Si hoy dice adiós, Julietsky Gurriel, qué deja para ti su carrera? Bueno, desde ahora adelante, si Julietsky Gurriel decide jugar, todo lo que haga en las grandes ligas es un cherry on top, el icing on the cake. Ya para mí, si él dice adiós hoy, es una carrera que aunque llegó con 32 años y jugó en el 2016, que no hubo mucho en ese año, todavía pudo tener mucho triunfo y mucho impacto en grandes ligas. Y en ayudar, va a derramar su talento y demostrar que aunque llegó de la pelota cubana y que pudo llegar aquí, que él fue un peloterazo en todos los sentidos, en cualquier nivel, él podía llegar y ser alguien con mucho triunfo. Dos anillos, un campeón bate, un guante de oro entre el top 5 de novato del año en el 2017 y tiene sus momentos kind of icónicos en serie mundial contra Filadelfia y tuvo una serie contra Boston en el 2021 que estuvo reventado. Entonces, para mí, yo le doy su aplauso. Agradezco a Julietsky por llegar y ser todo lo que hizo en grandes ligas. Alguna gente piensa que tenía que ver venido más temprano, pero eso es otra discusión. Al final pasó lo que pasó. Claro, ya no se puede hacer nada con eso. Yo te pregunto, yo te pregunto, independientemente de todo, independientemente de todo, tú crees, esto es una pregunta seria para mucha gente que vamos a hacer a partir de ahora, si finalmente dice adiós, tú crees que los astros de Houston serían lo que son hoy sin Julietsky Uriel? Es difícil decir que sí, pero Houston es una tremenda organización. A lo mejor le hubieran buscado un reemplazo en esa posición, pero él también fue alguien muy importante en ese clubhouse y ayudó a ese equipo a deshacerse del 2017. Lo que hacía falta en ese momento era veteranos y gente que podían animar un clubhouse, como un Carlos Correa, que fue el gran líder. Y Julietsky era alguien que, vaya, Bregman, encantaba estar con él, muy likable, muy, ¿cómo se dice? Todo el mundo en el clubhouse hablaba bien de él, le gustaba. Y los astros, no, no, es difícil decir que sí, porque él tuvo tanto impacto en esas, en algunas postemporadas y los astros fueron un equipo que cuando, por ejemplo, Bregman tuvo una postemporada malísima, creo que fue en el 2019, por ahí, o 2021, uno de esos años, otro pelotero aumentaron su producción. Altuve tuvo una postemporada mala también, si recuerdo bien. Otros peloteros aumentaron su producción. Entonces, Gurriel fue parte de eso. Y sin él hubiera sido difícil llegar tan lejos todos los años. Entonces, yo creo que no hubiera sido lo mismo, no. Tú sientes, de una rapidita, más rapidita todavía, tú sientes que no, no inmediatamente, pero en un futuro no muy lejano, que te gusta, 10, 15 años, ¿los astros puedan considerar a Julietsky Gurriel para el Salón de la Fama de Houston? Bueno, alguien que ganó dos anillos, después, es un equipo que no tenía ni un anillo antes de eso, y que un campeón bate o ante oro, ya lo acabo de decir todo, se puede considerar. El número 10 para retirarlo, eso significa que lo van a retirar. Es difícil, no, me sé muy bien la situación de Houston y cómo ellos retiran sus números. Ok, ok. Hay equipos que tienen cierta pólice, o tienes que ser Salón de la Fama para retirar. Bueno, los Dodgers lo acaban de romper con Valenzuela, con Manny. Yo siento que Julietsky lució en el lugar donde estuvo, que quizás en algún momento dice, coño, no, yo empatazo a la hora buena. ¿Cuántos no hay así? ¿Cuántos no hay así? ¿Cuál es el pelotero ese que batió de 10-10 en el 9-10 en toda su vida? Nadie. O sea, pero Julietsky Gurriel tuvo más reflectores que el resto. Eso no lo discute nadie. Eso nadie lo puede discutir. Tú puedes gustarte, no gustarte, odiarlo, lo que te dé la gana, pero definitivamente Julietsky Gurriel tuvo más reflectores que el resto. Usted puede ser de los que decía, no, es que Michel Enrique es mejor que Gurriel. No, ni en la vida, en la vida junta. Michel Enrique es mejor que Gurriel. A ti te gusta más otra cosa. A ti te gusta más otra cosa, pero no era, no era así. Nunca lo fue.